El sector tiene viernes y lunes para ponerle vaselina a su resolución y metérsela donde mejor le quepa y además se vaya compañeros. Por lo tanto, si hasta el lunes no se va encajado el martes compañeros, la Universidad Arde, Cochabamba, Arde compañeros, con el paro estudiantil movilizado. El único mecanismo para la titularización docente es el examen de competencia y el concurso de méritos. Queda claro que el sector, a la par de meterse por el trasero su titularización, debe irse el lunes compañeros. Debemos aprobar una resolución que diga defender y proteger a todos los docentes respetuosos de la institución y que quieren dar examen compañeros. ¡Pedió tres no! ¡Examen sí! 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 ¡Pedió tres no! ¡Pedió tres no! ¡Examen sí! ¡Es un destino! ¡Es un destino! ¡Es un destino!